y la novela de la llegada de paolo guerrero alianza lima sigue escribiendo más capítulos como se sabe las redes sociales están a la expectativa por la llegada del depredador a la victoria ya que todo indicaría que el delantero de 40 años habría cerrado un acuerdo final para ser nuevo futbolista del club blanque azul sin embargo hasta ahora no se dan mayores novedades y si bien no hay apuro porque el campeonato local recién se reiniciará en casi dos semanas la demora por el anuncio oficial extraño así indicaron en la mesa de l1 radio tú sabes que hoy día hablé con una persona muy muy cercana a paolo y me dijo que no sabía nada de su situación para que veas para que veas cómo está el tema que me dijo no sé nada de su situación que él también se está guiando esta persona está guiando de lo que se dice de algunos que saben que que saben de o sabían de la situación pensaba que iba a ver un poquito antes de que situación y hoy o mañana el paulo yo sabía que hasta ayer lo estaban en alianza esperando a ver si ya se daba el ok para poder publicar que ya estaba en alianza pero al no todavía no firmar ni darle lo que han aguantado todo claramente tengo entendido que no no está todavía lo que hay de paolo porque hay algunos detalles en el contrato que no 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 me dijeron exactamente pero económicos creo que no hay un tema que si por no ahora alianza yo no sé cuándo hay un silencio prudencial ante cualquier situación que va viejo podría ser simplemente es ser si se parece que solamente es eso que tendremos noticias de su parte hasta el 26 incluso hasta ayer ya cumplió en no decir queremos a paolo hemos hablado el argumento es válido hasta el domingo marionis salió hablar el sábado el sábado hoy habían novedades claro le dijo a cambie que deberían pero me parece que están todos acordados no le veo que creo que ricky ha hablado con un par de hinchas que están amargos porque yo no soy periodista pero tengo información de verdad no voy a decir que me conversé con un compañero allegado alianza y me dice lo que recuerdo no toda la gente está este de hecho por el vestuario no por la situación o por la situación de por cómo por cómo llega no por lo que está pasando ahorita sino por lo que ya antecedía a la llegada de la situación que va que va a lograr alianza con el de paolo es potenciarse como lo informó el comunicador elencista eduardo sobrino no cree que guerrero lo vayan a presentar esta semana sino la próxima o como mucho el sábado por la tarde ya que aún habría que sustentar algunos detalles en el contrato que firmaría el depredor con el club blanque azul aunque el acuerdo estaría totalmente cerrado por lo que se entiende que aún veremos a paolo guerrero siendo tendencia en redes sociales por un par de días más no te olvides que si quieres estar enterado las últimas noticias nacionales solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita no vemos en el siguiente vídeo chao chau